Un perro toma el metro todos los días, el hombre le pone un rastreador y descubre algo terrible. Como cualquier otro día, un hombre estaba esperando en el metro cuando notó un pasajero poco probable entre los demás viajeros. Era un perro. Al principio, pensó que pertenecía a alguien, pero al pasar los días, se dio cuenta que estaba muy equivocado. Tenía que saber a dónde iba el perro, pero cuando descubrió lo que estaba haciendo y por qué estaba allí, llamó de inmediato a las autoridades. ¿Quieres saber qué pasó? ¡Quédate conmigo! Esta historia transcurre en Turquía. Por lo general, Amir va a trabajar en su coche personal, pero desde el día anterior había estado en el taller a causa de una pequeña falla, por lo que decidió usar el transporte público para ir a trabajar. Desde el primer día que tomó el metro, Amir no esperaba ver algo así. Un perro esperaba pacientemente con la gente a la estación y saltó al vagón en cuanto se detuvo el metro. Nadie prestó mucha atención al perro, excepto el hombre, que se preguntaba qué estaba pasando. Viendo al perro en la plataforma, Amir intentó buscarlo en el metro, pero antes de que pudieran encontrarlo. Ya había llegado a la estación de destino, por lo que desafortunadamente tuvo que bajarse e ir a trabajar. Al principio pensó que el perro era solo un vagabundo sin rumbo dentro del vagón buscando algo que comer, así que intentó olvidarse de él. Pero esto no sería el final de su historia. El turco regresó a casa pensando que nunca volvería a ver al perro, pero al día siguiente tuvo la sorpresa de su vida. Una vez más, el perro estaba esperando la estación de metro. Y eso no fue todo. En los días siguientes, Amir siguió observando al perro tomar su propio metro. Comenzó a preguntarse qué estaba pasando. ¿Estaba el perro extraviado y algún pasajero lo había alimentado o era algo mucho más serio? No todos los días eran iguales. En una ocasión, el hombre había visto a algunas personas alejar al perro y sacarlo del vagón con un poco de asco. Él había intentado detenerlos, pero era demasiado tarde. El tren ya había dejado la estación y el pobre perro se había quedado, en el frío concreto, corriendo en círculos. La gente pasaba junto a él y nadie le prestaba atención excepto este intrigado hombre. A través de la ventana, Amir vio que el perro se comportaba de manera extraña, como si hubiera perdido su camino. El can estaba desorientado y se movía caóticamente entre las personas que esperaban el siguiente tren. Pero antes de que el hombre pudiera hacer algo, el tren salió de la estación. No obstante, estaba decidido a descubrir el misterio del perro viajero. Al día siguiente, Amir llegó consigo unas deliciosas croquetas cuando salió hacia el trabajo. El perro esperó en la misma estación de metro y no pasó mucho tiempo antes de que apareciera el dichoso perro. Estaba un poco más sucio de lo habitual, pero su pelaje marrón era inconfundible. El perro sin duda aceptó las croquetas moviendo la cola. Al verlo tan feliz, Amir se sintió feliz de poder ayudar al pequeño perro, pero el joven no tenía intención de detenerse ahí. El hombre ese mismo día recibió una llamada informándole que su auto había sido reparado y estaba listo para ser recogido en el taller. Pero francamente, era lo que menos le importaba en ese momento, por lo que decidió seguir tomando el metro para ir al trabajo hasta que tuviera la oportunidad de ayudar al misterioso perro. El auto podía esperar, pero ¿quién sabe en qué problemas se metía ese perro todas las mañanas? Amir tenía que actuar lo más rápido posible para llegar al fondo de toda esta historia. Decidió llamar a las autoridades quienes lo dirigieron a un refugio de animales local. El personal del refugio estaba tan confundido como Amir cuando escucharon la historia. Al principio, el equipo simplemente quería atrapar al perro e intentar encontrar una familia adoptiva para él, pero el misterio de adónde iba todos los días y por qué no se resolvería de esa manera tenía a todos intrigados. Esto significaba que alguien podría estar esperando al perro en casa o tal vez estaba vigilando a un cachorro. No podían estar seguros, así que el personal tomó otra decisión. Decidieron colocar un rastreador en el perro para ver exactamente a dónde iba. No fue fácil ganarse la confianza del perro, pero con la ayuda de Amir, lo lograron. Ahora solo quedaba esperar. Finalmente, el rastreador estaba activo en el perro y cuando el personal vio a dónde iba, no sabían cómo reaccionar. Nunca habían visto algo así. El perro había dado una caminata muy larga por la ciudad y nadie sabía por qué. En los días siguientes, la historia se repitió. El perro viajaba por un tiempo considerable y luego regresaba a la zona de inicio por la noche. Alguien del personal del refugio decidió seguir al perro a pie para descubrir a dónde iba todos los días. Era algo que no podía sacarse de la cabeza, así que tuvo que actuar. El hombre descubrió información valiosa. En primer lugar, el nombre del perro era Boji. Los locales lo notaron y comenzaron a fotografiarlo viajando en tren y ferry, e incluso a veces en el metro. Era evidente que el perro era muy inteligente. Conocía todas las reglas del transporte público y se apartaba para que los pasajeros pudieran bajar. Esperaba a que todos salieran y luego subía al tren después de que se hubiera vaciado por completo. En cuanto a las estaciones de metro y tren, Boji esperaba en el banco si el clima era agradable, mientras que si hacía frío o llovía, entraba adentro. El hombre nunca había visto un perro como él. Al revisar detalladamente su rastreador, el personal del refugio de animales descubrió que Boji hacía alrededor de 29 paradas al día, recorriendo una distancia de 27 a 30 kilómetros todos los días. El perro fue sometido a un examen exhaustivo que mostró que ya había pasado todos los exámenes de salud y había sido esterilizado. Así que el pobre perro, de hecho, perteneció a una familia pero ahora vivía como un perro callejero. Nadie sabe por qué o qué había pasado con su anterior familia. Lo cierto es que viajaba mucho para llegar a las personas y establecimientos donde podía conseguir comida. Era una aventura diaria para el perro ser alimentado por las muchas personas que lo amaban y lo apreciaban. Si eso no fuera suficiente, se abrieron muchas cuentas de redes sociales para rastrear la última vez que se vio a Boji. Los pasajeros disfrutaban de su compañía durante el viaje. El perro resultaba ser una presencia tranquilizadora y traía alegría a todos los pasajeros que conocía. Todos ayudaron al perro a encontrar su camino y le daban golosinas cada vez que lo veían. Desde que la gente comenzó a seguir a Boji, se convirtió en un fenómeno en línea. Chris McGrath, un fotógrafo, se enteró de Boji a través de Twitter. Los usuarios comenzaron a publicar selfies con el perro, que ahora también tiene su propia cuenta de Instagram y Twitter, con miles de seguidores. Chris decidió ir a Estambul para ver al perro en persona. Siguió a Boji durante un día para ver a dónde iba y fotografiar sus aventuras. No podía creer lo que veía en sus ojos. Era algo único en todo el mundo. Chris siguió a Boji y no podía creer que las historias fueran ciertas. Él es un espíritu libre y lo único que quiere hacer es viajar en transporte público. Cada vez que pasa un autobús, una furgoneta o cualquier modo de transporte, él solo quiere subirse. Boji fue visto incluso en su camino hacia la Isla del Príncipe durante el fin de semana. Para llegar y regresar, Boji tendría que tomar un ferry de una hora de duración. Es algo verdaderamente impresionante. Cuando subió al ferry, sabía a dónde ir. Se dirigió al lado donde estaba el sol. Le encantaba el agua, explicó Chris. Cuando está en el metro, se sienta justo encima de las ruedas. Siempre le gusta la sensación de estar sentado en ellas. Era un perro realmente inteligente, pero ¿cómo encuentra suficiente comida un perro callejero para sobrevivir a las calles de Estambul? Ser un perro callejero en las calles es peligroso para cualquier animal. ¿Qué hace de Estambul algo diferente? Hay muchos perros y gatos callejeros que deambulan por las calles, pero ser un perro callejero en Estambul es diferente a ser un perro callejero en cualquier otra parte del mundo. La ciudad de Estambul tiene un programa que protege a los muchos perros callejeros que vagan por las calles, proporcionándoles comida y programas de esterilización, así como servicios de asistencia de emergencia para todos los animales callejeros. Para Boji, no es difícil encontrar suficiente comida, ya que hay tazones de agua y comida para mascotas escondidos en las esquinas de los restaurantes o casas. Desde que la gente se enteró de Boji y sus extrañas costumbres de moverse en los trenes, se ha convertido en un fenómeno global en Internet. Tiene más de 79.000 seguidores en sus cuentas de Twitter e Instagram. Muchos de sus seguidores son los pasajeros del metro de Estambul que lo conocen personalmente. Tomas el tren y de repente besa a Boji, y no puedes evitar sonreírle y ofrecerle unas caricias, dijo un usuario habitual del metro. Desde acá, esperamos que Boji pueda seguir recorriendo las calles de Estambul por muchos años. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Qué opinas de la inteligencia de este perro? ¿Qué harías si te encuentras con un perro viajando en el mismo transporte que tú? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!